Música Hey hola que tal amigos de Youtube Yo soy su amigo MyPower Y como se están viendo es un review de un camion medio raro Es el ZIL MMP5423 También incluye el interior de lo que es este camion Es un poco raro, un poco distinto Creo que es de por allá de Rusia o por aquel lado de Europa Es bastante distinto pero está muy bueno Vean el interior, está bien detalladísimo Está excelente, tiene un interior muy viejo Y tiene un buen sonido de motor Por eso quise hacer review de este camion Es bastante distinto a los demás No se de verdad que de donde sea Pero está excelente, se los invito a que se lo prueben Es bastante bueno este mod Y está muy bueno el video Se los recomiendo que se lo prueben Y nos vemos a la próxima Deja tu like, suscríbete, es totalmente gratis Y hasta luego, enjoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!